Buenos días mundo, soy Martín y bienvenidos al canal no sé cuánto tiempo la verdad pero bueno ya ha acabado la selectividad y ha acabado todo y nos estamos yendo ahora en Terrahil, bueno estamos en el Burger King ¡Ey mundo! Bueno esta es Sara Puerto, bueno esta es Paula Ganzo, María Malvido está ahí que ya la conocéis y Ibañez Bueno ya no sé si lo he dicho ya pero creo que no, ahora mismo estamos en Frankfurt y vamos a ir a Amsterdam pero se nos canceló el vuelo entonces nos hemos venido a Alemania, hacemos escala y vamos allá, bueno eso que nos cancelaron el vuelo y nos dieron otro para ir a Frankfurt o sea para llegar cuanto antes a Amsterdam lo más cercano era irnos hasta Frankfurt a Alemania y que ya estamos ahora cuando a Alemania no íbamos a ir hasta dentro de tres días pero bueno y después nos vamos a... bueno ahí está mi miedo cuando me senté en el avión y después de esto nos vamos a Amsterdam ahora tenemos que ir a la terminal porque es enorme, dicen que este aeropuerto es el más grande de toda Alemania así que a ver si llegamos a tiempo al vuelo Bueno están todos aquí Puerto, ¿dónde estamos? En Franja El sitio de la salchicha ¿En Franja? El sitio de la salchicha ¿Qué es el otro? Es Bad Bunny Bad Bunny baby Bueno estamos a la puerta de embarque para irnos a Amsterdam, Holanda Sí, claro, Países Bajos Nos hemos comido un Frankfurt en Frankfurt Y un pretzel bus No me gustan los pretzels Ya nunca los he probado Y nada, pues que eso, embarcamos en un rato Y estamos cansados y llevamos Solo un vuelo, pero bueno Hola, buenas tardes Y se me ha fastidiado Me ha roto, intentaré pegarlo con cola En algún sitio Pero a ver dónde compro yo cola Y si no, pues intento grabar sin micrófono Pero Bueno, hemos llegado a Amsterdam por fin Después de mil años Estamos buscando la estación de tren Pues eso, ya hemos llegado a Amsterdam Y hemos cogido un tren Y hemos tenido que coger otro tren Y nos dio enfocado Espero que se me haga porque se me ha roto el micrófono Y no tengo el micrófono puesto Y ahora Después de estar aquí Vamos a ir a El hostel Hostel Que bien pronuncias Hostel Hostel Y fantasía Fantasía Que ya lo veréis, es súper chulo O sea, el resto van a ser como Airbnb Eso es súper fantasía Pero este Son en plan caravanas Y va a molar Ya lo veréis Acabamos de llegar y es chulísimo Como tío, esto de colores Mira, caballo Las caravanas son estas Cada uno duerme en una Bueno, creo que vamos dos en dos ¡Buen sitios! Mirad que guay Vale, estamos flipando Es súper chulo, tío Portos Qué felicidad Mirad Estamos flipando Vale, no, estoy flipando Me encanta ese sitio, te lo juro Bueno, pues se llama Lucky Lake Hostel Bueno, Hostel En inglés Y no sé si me iréis Espero que sí Pero bueno Y nada, está como eso Todo y una caravana Supongo que ya lo iréis viendo Ya iré grabando Ahora porque está yendo el sol Pero a ver si mañana grabo más Y bueno, nuestro plan es ahora Volver ahora a la ciudad de Amster Que éramos seis Entonces nos han dado Una caravana A cada dos Y por sorteo Pues en plan han ido Ibañez y Gus a esa María, bueno, Maldi y Ganzo la otra Y yo estoy con Porto en esta Bueno, la 38 es esta Que nos ha tocado más grande Tuvimos suerte Esta aquí Y es súper chulo todo Estoy como súper contenta Me encanta Y hay como un lago por ahí Hay como un tobogán Hay un montón de cosas Y mola, mola Bueno, mañana por la mañana Con más tiempo Somos que haremos fotos por aquí Y bueno Llamemos a la puerta No, vale No, no Enséñanos la caravana Bueno, pues aquí tienes una cama Yo quería esta Que era más grande Bueno, a ver Si no es igual Bueno, no sé En verdad Y hicimos piedra, pel, tijera Y Porto me ganó La de una Y dije yo Pues a la de tres Y a la de tres también perdí Y ahora siempre gana, chicos Perdí a todas Y... Mira, está como lleno de Action Man Se me ha quedado una temática La de ella es como de princesas La de ellos... ¿De qué es como la de ellos? De princesas Y era muy de princesas también Y la nuestra es de Iron Man Yo tengo un problema Hola, chavales Y nada, pues esta es mi cama Ahí está mi Katsu mochila Que está genial Me la han enviado los chicos de Toto Y tenéis un sorteo en el perfil No sé si cuando subiera este vídeo Ya se habrá acabado el sorteo Pero bueno Bueno, es un concurso En el perfil de Instagram Y... Está muy bien la mochila La cosa es que justo O sea, por poco No me la dejan pasar Para el... Para el vuelo Entonces Si os compráis una parecida Intentad que O sea Es que quité esta parte Y la hice más pequeña Pero si os compráis una parecida Que sea un poco más pequeña que esta Porque casi no Me la tengo que facturar Pero bueno Al final no A ver si los vuelos de vuelta No la tengo que facturar Y me estoy disfrutando Un rollo tremendo Pero bueno Y nada Aquí hay unos Action Man ¿Qué es eso? Mira Mr. ¿Qué es eso? ¿Quieres que me sienta Ser que estoy haciendo algo productivo? No, gracias Este vídeo va a durar mil años Supongo que haré uno por día Pretendía hacer como uno común Pero pues no Y tenemos aquí unas hamacas Y ahí están los baños y las duchas Que son comunes Aquí hay más caravanas Más caravanas Bueno, esto es como una sala común Y luego hay como Dentro de esa Es como sala común Para los no fumadores Y luego hay otra sala común Para los fumadores Que pueden ahí Hombre, estamos en Amsterdam La gente fuma bastante Y aquí está mi micrófono roto Porque es que se me separó esto En plan Esto estaba aquí Y plaf, se me ha roto Pero bueno, me oís igualmente bien Y a veces el micrófono hace cosas raras Y no se oye Así que En verdad Creo que así es mejor usarlo sin micrófono Cuando esté de viaje Pero igualmente me quiero comprar otra cámara Bueno, lo estoy tratando un rollo aquí tremendo En Puerto Se me aburrido Shippeo Por tiempo real Pues he dejado la cámara en el hostal Porque volvemos a la ciudad Y nada Pues grabaré ahora Lo que pueda Y vamos a estar ahí Todo el tiempo que podamos Hasta la una y media Que sea el último bus de vuelta Y eso Vale, flipando Acabamos de ir de la estación Y de repente ¿Quién eres? A ver, es como ¿Qué es eso, hostia, tío? Salimos Mira eso Porque llevamos como No sé cuántos días Bueno, días Llevamos por un día metido En el De una puerta a otro Y luego fuimos al hostal En plan que era todo campo Y ahora llegar aquí Qué bonito Estoy flipando Mirad qué preciosidad Es que es precioso Ahora podemos venir en paz Guau Bueno, nos está encantado Hemos visto dos calles Y ya Nos encanta Bueno, yo seguro Que hay gente ofendida Porque A ver, vamos un poco Como a la aventura Mañana ya nos informarán más Y hoy en plan Hemos venido aquí Es que es súper bonito Imaginaos vivir En un sitio de estos Es que no lo veréis bien Pero bueno Mañana ya traigo la cámara Y Y de que mañana Allá iremos con tiempo Y en el hostal Pues en plan Nos dirán visita guiada Y de que la gente Va a decir esto Es que no van a este sitio Súper importante Pero bueno Es que Entended que vamos así Un poco De aventura Nos acabamos de levantar Y estamos asayunando Aquí ¿Qué tal chicos? Es el día siguiente Estoy súper fotofóbico Chicos Y creo que nos vamos a hacer fotos ahora Cuando venga Malvi Que viene por ahí Y después volvemos a Amsterdam Pero es que los buses Estaban todos petados de gente Hasta las diez y media Que es en media hora Así que tenemos que ir a hacer fotos rápido Pero o sea Bueno pues ya vamos a salir Hacia la ciudad Y bueno en un rato Y ahora estamos dando vueltas Para ver Donde nos hacemos fotos Y es súper guay Y es súper guay tío De verdad me quedaría quieto la vida Y me da que guay No se mueve mal Buenísimo Y es súper guay tío Y es súper guay tío Y es súper guay tío Corre Y es súper guay tío 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 Ahora vamos a entrar en este museo, que es el Refax Museum, se llama, y es como súper chulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, se me quedó el móvil, la cámara sin batería, pero eso, que ya hemos vuelto al este, ya he cargado el móvil. Y nada, que nos vamos mañana, y este sitio es genial y no me quiero ir, pero bueno. Ahora vamos a ir a un lago, creo. Vale, pretendíamos ir al lago, pero no sé dónde hemos acabado, pero es como otro camping. Y es súper, o sea, esto estaba en medio del campo, todo esto, hay un montón de casas aquí. Y mirad la puesta de sol, qué bonita. Soy feliz aquí, me encanta Amsterdam, es como súper felicidad y todo. Pero en serio, estoy flipando con esto, o sea, es como, no sé, o sea, como un poblado aquí de repente, en medio de la nada. Vale, hemos llegado bien, está ahí, hay como un topogán. La cosa que hace frío, pero si tiene ese calor, aún molaba estar aquí bañando, no sé si. Bueno, ya salió el siguiente y nos estamos yendo, llevamos cienos de cosas. Bueno, pues ya estamos en el tren de Amsterdam a Berlíf. Y después de Amsterdam nos ha gustado mucho, lo recomiendo mucho si queréis hacer un viaje por Europa. El hostal es el mejor de todos. Y nada, pues que creo que ya acabaré este vídeo, porque creo que voy a hacer un vídeo por ciudad. Así que espero que os haya gustado el vídeo de Amsterdam. Y que nos vemos en el próximo. ¡Gracias!